La verdad estamos esperando un partido muy complicado. Trabajamos mucho esta semana para este partido porque sabemos de la dificultad que vamos encontrar. Un equipo que cambió ahorita de entrenador, estamos muy motivados y con certeza va a ser un partido muy difícil. Y nosotros tenemos que encontrar las maneras de buscar el gol todo el tiempo y tratar de estar bien parados atrás como estamos haciendo. Y claro, si logramos dejar en serio una vez más, es importante también. Yo creo por el trabajo colectivo de todos. La ayuda que recibimos de los delanteiros también es muy importante porque los rivales no salgan con el balón controlado siempre de atrás. Ellos nos echan la mano mucho en el juego y yo creo que es esto, es trabajo colectivo. No, por lo contrario, hay que ver los jugadores que tenemos y lo que criamos en los juegos, las oportunidades de goles que criamos siempre. Bueno, ya viste el clásico, hicimos el equipo como Monterrey, se poner atrás. Es nuestra manera de jugar siempre, es que Tuca siempre nos habla. Con el balón somos todos ofensivos y sin balón, sin balón todos defensivos. Yo creo que esta es la clave para hacer bien las cosas. Yo creo que nuestro objetivo hoy es otro, ¿no? Hay que pensar grande ahorita por la condición que nos encontramos en la tabla. Desde que llegué, el tema era ese realmente, ¿no? Desde la temporada pasada y gracias a Dios con el trabajo de todos y la dedicación, logramos nos alejar de esto, ¿no? Y ahorita pensar grande, yo creo que está la hora, llegó la hora de pensarmos grande y lograr cosas mayores. Gracias. 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 Gracias.